Muy buenas tardes a todos. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlab. En nombre de Interlab, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, nuestro aval académico Universidad Pontificia Bolivariana y nuestro patrocinador Oracle, les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy sobre video marketing y social media con nuestro conferencista español Pepe Romera. Pepe es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la rama de sonido e imagen. Es además apasionado de la comunicación y el marketing online basado en el video. Reúne sus años como profesional de la televisión con amor en las nuevas tecnologías y en las redes sociales. En el 2013 crea y dirige el primer festival internacional de videos realizado en Vine, la app de Twitter, logrando alcanzar con él una repercusión mundial, contando con tal propósito con cero euros de presupuesto. Gestiona varios canales de comunicación en video para empresas españolas de toda índole, diseñando estrategias de video marketing, optimizando los canales o diseñando nuevas formas de comunicado. Es docente principal en la diplomatura de marketing digital que ha empezado hace poco de manera presencial y virtual en el cual dicta el módulo de video marketing por 12 horas y quien estará dictando este curso intensivo el martes 27 en la ciudad de Bogotá o virtual desde cualquier lugar del mundo y el 29 jueves en la ciudad de Medellín durante 12 horas en tres sesiones. Es muy grato, Pepe, tenerte entre nosotros nuevamente y agradeciéndote mucho los conocimientos que nos transmites. Tienes la palabra, Pepe. Estamos durante 45 minutos para luego las preguntas y respuestas. Muchas gracias Luis Carlos. Lo primero, daros las gracias de nuevo a vosotros por darme esta oportunidad de ponerme en contacto con tanta gente y tantos usuarios queriendo aprender sobre social media y sobre el poder del video en redes sociales. Yo siempre intento dar un punto añadido al tema del video. En este caso lo que hago es mostrarme a través de una aplicación, a través de mi cámara de fotos. No es que a mí me guste verme, que me gusta verme, pero entiendo que si voy a hablar del video, si voy a hablar del poder del video, qué mejor que mirarnos a la cara y poder transmitir esta confianza a través de la webcam. Pero dicho esto, vamos a centrarnos en el tema que vamos a hablar hoy. Ya hicimos una pequeña introducción hace poco en el primer webinar a través de Interlab sobre el poder del video, sobre la utilidad del video marketing y ahora lo que vamos a hacer es concretar, hablar un poco más en detalle de qué estrategias o qué formatos más habituales podemos encontrar dentro, echando un vistazo muy general, dentro de una campaña de social media. No es que vayamos a ver todos los secretos, pero sí que vamos a conocer unos cuantos elementos muy importantes en campañas de video. Así que os veo al final del webinar. Lo que vamos a hacer ahora es ir directamente a la presentación donde, bueno, como veis, social media y video marketing va a ser el tema de la charla. Todo lo podéis seguir, igual que encontráis el antiguo webinar, lo vais a encontrar en interlab.tv. Este también lo podéis encontrar, no les falta que os lo diga. Y todo lo vamos a poder combinar también a través de, o lo vamos a poder comentar a través de webinars interlab y el CX Red League para estar en contacto y poder encontrarnos todos dentro de los tweets que vayamos comentando o aportando en base al temario que hoy vamos a hablar. Mi cuenta es Romera Pepe, por si me queréis seguir. Y bueno, este soy yo. No es que siempre lleve camisa vaquera ni siempre estoy sonriendo, pero siempre que puedo lo intento. Como ya he dicho Luis Carlos, soy ingeniero técnico de Telecom, estoy certificado como instructor de hábito oficial y estoy en, formo parte del equipo, aunque ostento el cargo de director, no me gusta decirlo porque realmente es un equipo muy democrático en el que se reparte todas las tareas, se reparten por igual. Del Fast Film Fest. El Fast Film Fest, como ya estuvimos hablando, aquí tenéis mis redes sociales, aunque en peperromera.com lo podéis encontrar todos. Como ya os estuve diciendo en la primera webinar, el Fast Film Fest es un festival, y como también ha dicho Luis Carlos, que se basa en Vine, la aplicación de Twitter, y que os animo a todos a que entréis en la página web fastfilmfest.com porque en breve, amigos, en breve abrimos la segunda edición, ahora con Instagram, y podéis participar desde todos los puntos del planeta, podéis participar. Es una iniciativa que uso muchas veces para introducir, tanto para introducirme a mí como para introducir el tema porque, aunque personalmente fue un hito en mi vida, desde luego fue increíble, también es muy importante a la hora de plasmar la importancia del vídeo. Por eso, no dejéis de visitar el Fast Film Fest, que sin duda no os va a dejar igual. Bueno, vamos al tema, vamos al lío. No es lo mismo vídeo online que vídeo marketing, sin duda. Esto es una confusión, esto es algo que mucha gente tiende a confundir o tiende a mezclar términos. No es lo mismo ver un vídeo en redes sociales, no es lo mismo ver un contenido audiovisual dentro de cualquier plataforma de internet, que una campaña de vídeo marketing o que el concepto de vídeo marketing. Ya hablamos de él en el primer webinar, pero tengo que insistir, el vídeo marketing no es el vídeo o en redes sociales, es mucho más. El vídeo marketing es actitud, el vídeo marketing es intención, es escucha, es comunicación con los usuarios, pero todo a través del vídeo, a través de la herramienta más poderosa que tenemos ahora mismo para conseguir transmitir una marca o una empresa, ya sea nuestra o de nuestro cliente. Entonces, ¿en qué se va a basar el vídeo marketing? El vídeo marketing se tiene que integrar dentro de una campaña de social media. Se va a integrar. Dentro de una campaña, no tenemos algún problema técnico porque me estoy oyendo a mí mismo. Creo que con esto ya lo tenemos solucionado. Como decía, dentro de una campaña de social media es donde vamos a encontrar, donde vamos a introducir el vídeo marketing. Entonces, esta introducción de vídeo tiene que tener el mismo carácter, la misma intención que la propia campaña de social media. Entonces, tenemos que intentar encontrar el mejor hueco del vídeo para nuestra campaña de social media. No podemos utilizar o emplear caminos distintos o paralelos. Tenemos que ir todos en la misma dirección, todos en el mismo barco. Tanto las acciones online como las acciones offline, que también son, por supuesto, muy importantes. Entonces, vamos a ver. El vídeo marketing, como ya estuvimos hablando en la primera edición, si vemos cómo lo define Wikipedia, habla de que usamos el vídeo para promocionar un producto o servicio. Vale, de acuerdo. Pero también estuvimos hablando en la última webinar de que tenemos que incluir el concepto de conversión. Recordad, todo lo que estamos haciendo, todo por lo que estamos aquí, es por las conversiones. El vídeo marketing a menudo o la mayoría de las veces va enfocado a generar conversiones, a generar, a ganar esas pequeñas batallas, esos objetivos dentro de la campaña de social media total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una conversión? Pues básicamente cualquier cosa que se pueda medir dentro de Google Analytics, pero que sea parte de ese objetivo total de una campaña de social media, en el que nosotros, con el vídeo, estamos haciendo también nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Pero tenemos que pensar que formamos parte de un todo, que es esa campaña de social media, como estoy diciendo ahora mismo. Entonces, podría ser rellenar un formulario, hacer una compra online, suscribirse a una newsletter, visualizar un documento, pasar cierto tiempo en nuestra página web, muy interesante, o hacer clic en un número de teléfono para llamarnos. Curiosamente, a las personas que se encargan del SEO, esta última opción que pongo aquí, la de hacer clic en el número de teléfono, no les gusta demasiado, porque claro, es difícil al cliente, es difícil pedirle resultados en base a esta conversión, porque claro, el número de teléfono que te llamen, que el cliente llame a tu empresa, no queda registrado en ningún sitio. Entonces, no es lo mismo el número de clics que el número de llamadas. Entonces, ahí hay un poco de, se pierde un poco el registro, ¿no? Pero bueno, eso solamente son, es un anecdótico. Bien, respecto al vídeo, respecto al vídeo en redes sociales, respecto al vídeo marketing, tenemos varias opciones y no significa que todas vayan a ser buenas. Lo que, como os decía, tenemos que buscar una opción que sea la más apropiada o la más acertada con la intención de nuestra campaña. Entonces, a menudo, muchos usuarios piensan que el spot, el anuncio, el comercial tradicional es la mejor opción para transmitir la imagen de marca, pero no es así. Entonces, quiero que penséis, quiero que piensen en cuando se colocan delante de la computadora y comienzan a consumir internet, nadie quiere ver anuncios, nadie quiere ver spots. Lo que quieren es entretenerse, aprender algo, comunicarse con otros usuarios. Lo que no quieren es que les vendan empresas, y menos si son empresas. Otra cosa es que nos vendamos entre los usuarios, que de eso ya hablaremos más adelante. Pero lo que no va a funcionar, o no va a funcionar como mucha gente piensa, son los comerciales tradicionales de toda la vida, como si el ordenador fuese, como si la computadora fuese una televisión. Para nada funciona así. Las redes sociales no son una televisión, aunque consumamos muchísimo contenido audiovisual. Hay muchas opciones, muchas opciones para mostrar nuestro negocio, para mostrar nuestra empresa, y no todas van a funcionar de la misma forma. Como os decía, tenemos que buscar ese vídeo, ese formato que más nos interesa y apostar por él. Siempre con la cabeza bien fría para saber si tenemos que modificar esa actitud y retomar el camino. Simplemente no hace falta que vayamos hasta el final, hasta fracasar con un tipo de vídeo. Podemos optar por uno que funcione mejor. Si buscamos generar conversiones, lo primero que tenemos que pensar es a quién va dirigido ese vídeo. Igual que no hablo de la misma forma con una persona de 80 años que con una persona de 20, aunque quiera decir lo mismo, no utilizo el mismo lenguaje. Con los vídeos pasa lo mismo. No voy a utilizar el mismo lenguaje audiovisual con un vídeo que va dedicado a vender coches de lujo, por ejemplo, que uno que va dedicado a compartir coches para ahorrar gasolina. Estamos hablando casi, no es lo mismo, pero sí que entra dentro del mismo sector. Pero, por supuesto, no vamos a utilizar el mismo lenguaje. En uno encontraremos personas de una edad y en otro personas de otra edad. Aunque queramos decir lo mismo, hablaremos de forma distinta. Entonces, ¿qué define el público al que va dirigido? Los intereses, las palabras que va a usar para encontrarnos. Entonces, cuando usa una palabra o usa otra, nosotros nos tenemos que adelantar a ese término de búsqueda y aprovecharlo con nuestros vídeos. Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudarlo? Esto ya lo comentábamos al principio en el primer webinar. No es solamente vender, es ayudar, es participar en la relación con el usuario para conseguir que lo que nosotros aportamos con el vídeo le sirva de algo. Le haga reír, le enseñe algo, le haga pensar cualquier cosa, pero tenemos que conseguir ayudar a ese usuario. Entonces, en función del perfil del usuario que vaya destinado, el target, adaptaremos la estrategia a las redes sociales más apropiadas. Redes sociales hay muchísimas, muchísimas y muy buenas la mayoría. No significa que haya unas mejores que otras. Hay redes sociales más acertadas y menos acertadas. Entonces, las que son indispensables, por ejemplo, son Facebook y Google+, Twitter y YouTube. Por supuesto, estamos hablando de vídeo marketing, tenemos que hablar de YouTube y hablaremos mucho la semana que viene. Tenemos que hablar de Twitter, por supuesto hablaremos de Vine también. Facebook y Google+, los he marcado especialmente porque, no sé si lo han comprobado, pero desde hace muy poco Facebook está apostando muy fuerte por los vídeos enmedidos dentro del propio Facebook. En lugar de apoyar los vídeos que vienen de YouTube, al fin y al cabo otra empresa, Facebook nos hace más visibles los vídeos que hemos aportado a nuestro timeline. Entonces, teniendo en cuenta que Facebook solamente muestra o hace más visibles las publicaciones pagadas o las que consideran más interesantes para los usuarios, ¿por qué no apostar por el vídeo en Facebook? Insisto, vídeo directamente en Facebook, no a partir de YouTube. Eso sería otro tipo de estrategia. Hay que tenerlo en cuenta porque tanto Facebook como Google+, le dan mucha importancia a los vídeos. También no hace falta que os diga que Google+, y YouTube, al fin y al cabo, son la misma cosa. Más específicas, por ejemplo, LinkedIn, Pinterest, Vimeo, son redes sociales muy importantes, muy fuertes, muy poderosas, pero también tenemos que ver si nos interesa o no nos interesa. Por ejemplo, volviendo al Fast Food Fest, en la primera edición abrimos perfiles en todas las redes sociales, pero en este segundo año estamos empezando a soltar lastre, estamos empezando a quitar redes sociales que realmente no nos interesan, porque si no tenemos mucho que decir en Pinterest, a lo mejor es mejor no tener un perfil abierto en Pinterest para tenerlo abandonado, ¿de acuerdo? Cada red social es una boca que alimentar, no lo olvidéis. Tenemos Vine Instagram como complementos, Vine de Twitter, Instagram de Facebook, ¿de acuerdo? Y muy importante, utilizar las técnicas de storytelling. El storytelling es algo muy interesante, que hablaremos también presencialmente porque da para mucho, da para hablar mucho, largo y tendido, pero básicamente hablamos de utilizar el lenguaje narrativo clásico en el que encontramos unos personajes para que los usuarios se identifiquen, para que el cliente o el potencial cliente se identifique. Entonces, aprovecho y cuento una historia con un personaje, un protagonista, un objetivo, un nudo, un desenlace, igual que si estuviese contando un cuento, pero lo hago enfocado a la marca, lo hago enfocado al usuario y lo hago a través del vídeo. Estoy construyendo una película en la que el usuario puede ser protagonista de esa historia, pero si no es protagonista, lo que va a hacer sin duda es identificarse con algún personaje de los que aparezcan. Entonces, concebimos la campaña como una historia y el cliente, como decía, se identifica con un personaje. Evidentemente, siempre tenemos que pensar en la persona que va a recibir el mensaje. Igual, como decía antes, que hablo distinto para una persona de 80 años y otra de 20 años, si estoy escribiendo un guión o realizando un vídeo, tengo que pensar la persona que lo va a ver, qué lenguaje usa, cómo lo va a apreciar y si apreciará los matices de un vídeo más rápido, con más acción, más frenético o si por lo contrario necesita un vídeo un poquito más lento. Bueno, un vídeo que genere ventas y no sea un spot. ¿Cómo hago un vídeo? ¿Cómo introduzco un vídeo en mi campaña de social media que venda, que genere ventas, que genere conversiones y no sea un spot? No sea el clásico anuncio de toda la vida. Bueno, pues podemos encontrar múltiples ejemplos dentro de las campañas de vídeo marketing habituales y, bueno, vamos a hablar de algunas, vamos a hacerlo superficialmente, solo tenemos 45 minutos y lo que hago es animaros, por supuesto, a que la semana que viene nos veamos en Bogotá y en Medellín para todos aquellos que quieran unirse y profundizar todo lo que podamos en esas 12 horas en el tema de vídeo marketing. Pero bueno, ¿cuáles son los vídeos que podemos encontrar? Pues el vídeo corporativo, que menos me gusta a mí, pero al fin y al cabo es necesario. El vídeo tutorial imprescindible, imprescindible, no tengo ni idea de hacerme nudo de corbata, pero hay un montón de vídeos tutoriales en YouTube que me ayudan cada vez que tengo un evento en el que me tengo que hacer un nudo de corbata. Un catálogo súper útil, muy, muy útil para empresas que tienen varios elementos, varios objetos para vender, varios productos para vender. Videocurriculum interesantísimo también a la hora de darse a conocer, de hacer branding de marca personal, podríamos decir, venderse como profesional. Y webinar, bueno, el webinar, bueno, ahora hablamos del webinar, pero ya os podréis imaginar que es un webinar. Yo, desde luego, ahora mismo me encuentro en uno y es algo fantástico. Y por último, el que más os puede, el que más os llamará la atención, el vídeo viral. El vídeo viral que, no en vano, lo he dejado para el final del webinar de hoy. Venga, vamos al lío. Vídeo corporativo. Es la visión clásica del spot televisivo. No funciona igual en social media. Evidentemente, como decía antes, nadie quiere ver anuncios dentro de su computadora. Nadie quiere sentarse a la mesa y poner anuncios, a no ser que sean anuncios muy buenos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿para qué quiero un vídeo corporativo? ¿Para qué quiero mostrar a mi empresa, mostrar a mis empleados, etcétera, etcétera? Bueno, pues puede servirnos para mostrar la empresa y para ponerla en nuestra front page, por ejemplo, como bienvenida a nuestra página web corporativa. Se muestra la empresa, como decía, habitualmente, apropiado para enviarlo en nuestra front page, lo que os estaba comentando, y tiene escasa viralización. Nadie comparte un vídeo de la fábrica donde trabajan con acciones, por ejemplo. No es exactamente lo que más le gusta compartir a la gente, pero sí puede ser interesante para utilizarlo, como decía, incrustarlo dentro de nuestra página web y que si alguien quiere conocer mi empresa, entra en mi página web, tiene toda la información y además tiene un vídeo que le ayuda a conocer esa empresa. Sin duda, en ese caso es muy útil el vídeo corporativo. Se le puede aplicar un factor humano para dotar de originalidad a la campaña. Aquí he añadido un vídeo, que por cierto, todos los vídeos que estamos viendo ahora o que vamos a ver durante esta charla son vídeos muy cortos, tranquilos, no os voy a entretener. Los podemos encontrar en mi página web, peperromera.com barra interlab. Ahí vais a encontrar todos los vídeos que estamos viendo y además los veis en orden. Entonces, en este caso, fijaros, vamos a ver un vídeo corporativo, un vídeo de una empresa, de una empresa en este caso, bueno, vamos a ver de qué es, pero vais a ver que tiene un punto bastante original pese a ser un vídeo corporativo. Lo tenemos aquí en peperromera.com barra interlab. Aquí tenemos al ganador del año pasado del Patrimfest, muy interesante, os lo recomiendo. Y aquí tenemos el de Zercamia, el de la Play. Me intercambiaría clases de economía, que las impartiría yo, por clases de cocina. Clases de francés. Manualidades en general y de tocados en particular. Seguir aprendiendo a tocar la batería. A cambio de alguna clase de fotografía. Te ofrezco mi tiempo para excusarte y para lo que te haga falta. Conocimientos de informática. Conocimientos de publicidad, marketing. Por un ratito de canguro, clase de inglés. Ayuda con los arreglos de la ropa. Plauta, travesera e iniciación al piano. Clases de idiomas en alemán, no inglés. Por clases de chino. Adiestramiento para tu perro. Experiencias poéticas. Clases de mecánica. Platos caseros estupendos, buenos guisos, unas sopitas y unas cremitas acojonantes de verduras. Muy rico. Edición de vídeo, fotografía y multimedia. Entrenamientos de baloncesto. Por clases de dibujo. Chair massage. Francés. Winsor. A cambio de masajes en los pies. Pues yo tengo una crepería aquí al lado, así que te invito a merendar y mientras me das clases de francés. Bueno, bueno, bueno. Lo hemos visto. Si habéis tenido problema para escucharlo, no os preocupéis porque podéis verlo y luego os lo dejaré en la presentación para verlo. Simplemente lo que quería era que dejaseis, que pudieseis ver un poco de qué iba este vídeo. Fijaros, va sobre una empresa que intercambia servicios. Yo te doy clases de inglés y tú me enseñas a cocinar. Yo te enseño a tocar el piano y tú me dices cómo me puedo cortar el pelo o hacer el tinte yo solo. Pues no hemos visto ni quién organiza la empresa, ni dónde están las instalaciones, ni nada. Hemos visto la empresa a través de los usuarios. Esto es un vídeo corporativo a través de usuarios mirando a cámara. Esto va a generar mucha confianza y va a funcionar muy bien. Así que, sin duda, es un vídeo corporativo para tener en cuenta. Entonces, como os decía, no os preocupéis por los vídeos que están todos en mi página web. Podéis verlos ahí tranquilamente. Solamente quería que los siguiésemos un poquito como ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale un vídeo profesional? Pero si eso lo hace mi sobrino. Bueno, esto es algo que no sé si allí en Latinoamérica os pasa o os encontráis en esta situación, pero aquí en España pasa muchísimo. El trabajo audiovisual a menudo parece fácil, parece sencillo, parece rápido y es todo menos eso. No es fácil hacer un vídeo, no es fácil hacer una campaña de vídeo marketing, no es nada sencillo. Y hay que dedicar muchas horas, mucho cariño y mucho esfuerzo. Entonces, yo a menudo utilizo esta foto que vais a ver aquí para distinguir el mismo modelo, la misma fábrica, el mismo emplazamiento, pero dos fotógrafos distintos. Uno es un fotógrafo aficionado y otro es un fotógrafo doméstico. Aquí tenemos la diferencia entre un trabajo profesional y uno aficionado, entre uno barato y entre uno caro. Entonces, hay que tener en cuenta, si vamos a hacer un vídeo corporativo, muy recomendable emplear o dedicar el presupuesto suficiente para que ese vídeo quede bien resuelto. Porque un vídeo corporativo mal hecho puede ser una muy mala carta de presentación para nuestra empresa. Mi Twitter es Romera Pepe, es que estoy siguiendo yo el chat también, estoy a tope con el webinar. Bueno, vídeo tutorial, el vídeo tutorial, como os decía, yo no tengo ni idea de hacerme un nudo de corbata, entonces me voy directo a YouTube y aprendo a hacer un nudo de corbata rápidamente. Entonces, igual que yo, hay muchos que acceden a YouTube para aprender a hacer cualquier cosa que en ese momento no sepan. una receta, configurar una impresora, cualquier cosa, el aceite del coche, cambiar una rueda, lo que sea, puedes aprender a hacerlo, casi todo, puedes aprender a hacerlo en vídeo tutoriales. Entonces, funciona muy, muy bien, muy, muy bien. El vídeo tutorial se comparte, se emisiona una y otra vez, una y otra vez. Yo para el nudo de la corbata no necesito ver el vídeo una vez, necesito verlo 10 o 12 veces hasta que consigo hacerme el nudo de la corbata. Pero es que, como afortunadamente no voy mucho de traje, no lo practico demasiado. Al no intentar vender nada, genera mucha confianza, porque un vídeo tutorial, si intentan vendernos algo, lo vamos a notar. Entonces, funciona muy bien porque los usuarios saben cuándo se les vende y cuándo no se les vende algo. Así que, sin duda, es algo que funciona perfectamente. Se puede combinar con el vídeo catálogo. Por ejemplo, imaginemos una empresa que vende herramientas, herramientas profesionales para construcción. Por ejemplo, una herramienta que hay que saber utilizar. Pues, hacemos un vídeo tutorial y en ese tutorial enseñamos a manejar la herramienta. Y al final del vídeo, animamos a la gente a que entre en nuestra página web por si quiere comprar esa herramienta. Porque a lo mejor está viendo el vídeo tutorial y es justo lo que necesita aprender, pero no tiene la herramienta. Bueno, por un lado ayudamos al usuario enseñándole a manejar la herramienta. Por otro lado, le ofrecemos una ayuda que es lo que nos interesa a nosotros, que es vender ese producto. Entonces, estamos, por partida doble estamos ganando y además estamos posicionándonos dentro de YouTube. Todo son ventajas, sin duda. Aquí os pongo un vídeo tutorial de cómo hacer una tortilla de patatas en 30 segundos. Esto fue un ejercicio de vídeo que le puse a un equipo de unos alumnos que tuve en clase. Les propuse que hiciesen un vídeo tutorial de lo que quisieran en 30 segundos. Y en 30 segundos, queridos amigos, nos enseñaron a hacer una tortilla de patatas. Insisto, los vídeos peperromeda.com barra interlat. Y si no los veis bien o no los escucháis, no os preocupéis que luego lo podéis encontrar todo. ¡Fantástico! 30 segundos y en 30 segundos nos han explicado cómo podemos hacer una exquisita tortilla de patatas sin dejarse nada en el camino. Aquí en España son las 11 y media de la noche, es un poco tarde para hacer una tortilla de patatas. Pero vosotros que todavía tenéis que pensar que vais a cenar hoy, este vídeo os puede echar una mano a la hora de decidiros que vais a cenar. Bueno, videocatálogo. El videocatálogo también funciona muy bien y es algo que yo recomiendo encarecidamente. Hay empresas que tienen, no sé, por ejemplo una empresa de informática. Tiene 100 ordenadores para vender. Bueno, no, pero tiene 30 ordenadores distintos para vender. Bueno, hagamos un vídeo de cada ordenador. Yo cuando voy a comprar un ordenador veo todos los vídeos, todas las opiniones. ¿Por qué? Porque soy un prosumidor, sé lo que necesito, investigo mucho. Entonces voy a buscar mucha información y si me encuentro vídeos sobre aquello que estoy pensando comprar, sin duda voy a ver ese vídeo. Entonces, ¿por qué no tener en vez de un escaparate en mi tienda, tener 30 escaparates en YouTube? Entonces, ¿por qué solo tener un vídeo? Cuando puedo tener un vídeo específico para cada producto. Entonces, a lo mejor estoy viendo un ordenador y en vídeos relacionados estoy viendo un ordenador que es un poco más caro, pero justo tiene lo que a mí me interesa. Bueno, pues puedo generar una conversión mucho mejor que la primera que tal vez iba a generar. Sin duda es algo a tener en cuenta, porque los usuarios, como sabemos lo que nos interesa, somos prosumidores, siempre vamos a comparar productos antes de comprarlos. Así que solo se lo vamos a poner más fácil. De nuevo, insisto, estamos ayudando a los usuarios. Con nuestros vídeos echamos una mano, intentamos ayudar, aunque sea despejar dudas y que se vayan a la competencia. Bueno, intentaremos que eso no suceda, pero por lo menos les ofrecemos la oportunidad. Y por supuesto, por supuestísimo escuchar a los usuarios. Si un usuario me pone en un comentario, me gustaría ver el ordenador por debajo para saber cómo es la batería, si la puedo cambiar o si puedo dejarla puesta. Por ejemplo, bueno, pues hagamos un vídeo que no cuesta nada, hagamos un vídeo de que vemos el ordenador por debajo. A nosotros eso nos cuesta una hora de nuestro tiempo y ese vídeo va a estar ahí y además va a haber un feedback buenísimo con el usuario. Sobre todo con el que ha preguntado, por supuesto. Pero claro, uno ha preguntado, ¿10 lo habrán pensado? Entonces, por uno que contestemos, estamos dándole importancia, la importancia que se merece. Este ya lo vimos en el webinar, a mí es que me encanta esta campaña de vídeo marketing, me encanta, que es Blentech. La vimos en el primer webinar, este señor que decidió empezar a triturar objetos de valor como el iPad o como el iPhone. La última vez vimos cómo trituraba el iPad y hoy he preparado cómo tritura el iPhone 5S. Un teléfono que, bueno, si alguien me quiere hacer algún regalo yo estaría encantado de aceptarlo, porque es un teléfono que me encanta, pero que sin duda también me gusta mucho ver cómo lo tritura. Este vídeo, os recuerdo, para los que no visteis el primer webinar, se trata de una empresa que hace, tritura lo que pidan los usuarios. Los usuarios piden que triture el iPad, pues este hombre tritura el iPad con una de sus electrodomésticos, las trituradoras que vende. Entonces, a lo mejor se gasta 500 dólares, 600 dólares en el iPad, pero a cambio tiene millones y millones de visionados en su vídeo. Merece la pena, pero sin ninguna duda. peperromena.com barra interlac. Ahora vamos a ver cómo triturar un iPhone. ¿Es la mezcla? Esa es la pregunta. ¿Cómo? 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 Yesterday, I went to the Apple Store to pick up my new gold iPhone 5S. By the time I got inside, they were all sold out. Instead, they showed me all the new plastic phones, and I didn't want to go home empty-handed. So, I bought them all. I think I'll press the rainbow button. Wait! What? Who said that? You think all those colors blend better than gold? He he he. Let's settle this like men. A blend-off. We all know blending ain't easy. If you want to get your hands on a one-of-a-kind, gold Blendtec Designer Blender, go to Facebook.com slash WillItBlend and enter to win. Now back to the rainbow button. I think I'll press the baby got bling button. Wait! Finally! so Adult The System Soldier Fund. And I? The orts ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo he sufrido viendo este vídeo, sin duda, amigos, espero que vosotros lo hayáis pasado mejor, pero bueno, aquí tenéis el ejemplo de un videocatálogo más que original en el que se hace caso al usuario y se ofrece una, en este caso solo tiene un producto, que es la batidora esta, la trituradora, pero aún así merece la pena sin duda. Bueno, videocurrículum, como decía, videocurrículum es la mejor forma de colarse lo más adentro en la empresa, mientras un currículum impreso en papel no pasa de la puerta, con el videocurrículum llegamos a donde tenemos que llegar, entonces es sin duda la mejor alternativa para el currículum clásico, que se convierte en una opción para destacar por encima de nuestros competidores, estamos haciendo un videocurrículum porque queremos situarnos por encima de los demás, queremos destacar porque consideramos que somos mejores y no estaríamos haciéndolo, entonces el videocurrículum nos va a dar un punto extra. Nos podemos mostrar tal y como somos, sin posibilidad de engaño, sin posibilidad de exagerar nada ni mentir, si decimos que hablamos inglés, salimos hablando inglés en el vídeo y ahí nadie nos lo puede negar. Es, por supuesto, ideal para procesiones relacionadas con la comunicación, con la imagen, con la atención al cliente, todo lo que tenga que ver con ese aspecto, esa actitud, ese deporte del trabajador, puede ser sin duda muy útil. Evidentemente, si fuese, por ejemplo, un programador informático, pues a lo mejor no es tan interesante, pero todo se puede enfocar, todo se puede plantear y se puede vender a través del vídeo. En YouTube, a través de las anotaciones, podemos buscar la interacción y por lo tanto el posicionamiento, ya hablaremos del posicionamiento cuando nos veamos la semana que viene en Bogotá, pero sin duda el retener al usuario va a ser clave para conseguir que nuestro vídeo destaque por encima de la competencia. Y eso hay una persona que lo hizo muy bien, que es este chico de aquí, es un videocurrículum que se hizo muy famoso hace ya unos años. En este videocurrículum lo que hacía este chico era, voy a quitar el sonido, simplemente hacía una breve presentación, como estáis viendo, y después de hacer esa breve presentación, como veis este vídeo dura solamente un minuto, no dura mucho más, lo que hacía era, al final del vídeo, voy a adelantar un poco, él al final señalaba a un lado y como si fuese un menú de DVD, un menú de disco, veis que aquí tenemos la opción de pasar a otra parte de su currículum. Entonces yo puedo darle a Portfolio y lo que hago es irme a otro vídeo en el que él cuenta otra faceta en su profesión. ¿Qué consigue con esto? Bueno, consiguió muchísimos visionados, aparte de eso, si como va a que intentamos el chico, pero lo que consigue es que hagamos muchos clics en los vídeos que tiene su canal de YouTube y que estemos jugando con su currículum. Es algo realmente interesante y realmente innovador el poder ver cómo la gente juega con nuestro currículum como si fuese un videojuego o un crucigrama, o simplemente un juego con el que ir descubriendo información poco a poco. Entonces el videocurrículum nos va a permitir ese punto extra a la hora de encontrar un trabajo, o de encontrar un trabajo mejor, si ya tenemos trabajo. ¿Veis? Aquí tenemos un poco cómo se iban ramificando todos los vídeos del primero y vamos encontrando pues experiencia, el portfolio, datos sobre él, forma de contactar con este chico y todos los vídeos eran muy breves, entonces era muy fácil verlo. Por lo tanto, al verlos enteros, la retención mejoraba y bueno, todo era bueno en cuanto a este videocurrículum. Sin duda es un buen ejemplo de un videocurrículum muy bien hecho. Y bueno, webinar. No sé si sabéis lo que es un webinar, pero os voy a dar una pista. Esto es un webinar, amigos. Esto. ¿No es fantástico que esté yo en la otra punta del mundo y vosotros allá y estemos hablando y estemos aprendiendo y disfrutando del video marketing cada uno en su casa o en su trabajo? Esto es un webinar, esta es la forma de aprender, la forma de compartir del siglo XXI, afortunadamente y por fin. Voy a quitarlo porque tampoco quiero estar aquí apalancando, acaparando la cámara. Pero sin duda el webinar, el dar una charla, el realizar reuniones, el crear eventos a través de internet, va a generar una cantidad de atención brutal, muchas visitas y va a ser algo muy, muy positivo. ¿Por qué? Estas charlas o encuentros los hacemos vía streaming, los hacemos a través de varias plataformas. Ahora hablamos de cuáles son las más conocidas. Podemos llegar a muchísima gente. Por ejemplo, ahora estamos hablando de que había 500 personas invitadas a este webinar. 500 personas. ¿De qué modo puedo yo hablar de video marketing para 500 personas? No puedo. Es imposible hablar para tanto. Bueno, sí, pero costaría muchísimo trabajo. Sin embargo, en la comodidad de sus casas, con sus tabletas, con sus teléfonos inteligentes, pueden conectarse y disfrutar del webinar y aprender en estos 45 minutos que llevamos de video marketing. Pues ese es el poder del webinar. Tiene un alcance global. Lo podemos hacer habitualmente con Google Hangouts o Hangouts on Air y GoToWebinar. Ya hablaremos la semana que viene de los matices de estas dos herramientas, pero sin duda cada una tiene su punto fuerte y cada una tiene sus peros también. Pero hay que conocerla y hay que encontrarla más apropiada para nuestro proyecto, nuestra empresa. Podemos hacer promoción previa, como hace Interlab, que está anunciando el webinar de video marketing antes para prevenir a la audiencia y sin interés en que se sume. Podemos interactuar en directo, que es lo que estáis haciendo vosotros a través del chat y lo que al final del webinar se hará a través de las preguntas que podéis lanzar. Y además se puede consultar a posteriori, como por ejemplo aquí en interlab.tv, donde encontraréis todos los webinars, incluido este, una vez haya sido procesado y se haya subido a la página web. Son todo ventajas. Son ventajas previas, ventajas en directo durante la realización y ventajas posteriores. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo ya webinars para nuestra empresa? Si todos son ventajas, ¿por qué no lo estamos haciendo ya? Es otra pregunta que os voy a hacer. Bien, aquí tenéis una pantallaza de interlab.tv, donde podéis encontrar todos los webinars muy interesantes. Yo, cuando tengo un rato libre, tengo un poco de tiempo, me pongo algunos de los webinars que estoy viendo aquí en interlab.tv y así voy aprendiendo y voy refrescando también conceptos de cosas porque están muy, muy actualizados. Bueno, si fuese con Hangouts, es muy interesante porque yo puedo emitir para todo el mundo, como si fuese un programa de televisión y puedo invitar a participar a varios usuarios. Aquí tenéis un pantallazo de un Hangout que realicé en una clase de video marketing en la que los alumnos participaban. Los alumnos en ese momento estaban en el aula conmigo, pero si hubiese habido un alumno en cada punta del mundo, lo hubiésemos podido realizar perfectamente también. Bien, y video viral. Hemos llegado al video viral y ya hemos llegado al final del webinar de hoy. No en vano, como os decía antes, me he dejado el video viral para el final porque sé que muchos lo que quieren saber es, bueno, Pepe, déjate de historias y dime qué tengo que hacer para que un video se haga viral, para que un video se contagie y pase de una red social a otra y la gente lo comente y la gente le encante y a mí me caiga el dinero del cielo. Bueno, no hay fórmula para hacer un video viral. Se pueden estudiar los casos y se puede intentar, pero si hubiese una fórmula para hacer un video viral, yo ahora mismo tendría como el del video todos los dientes forrados de oro y tendría un helicóptero fantástico y bueno, sería, quiero decir, que si hubiese una fórmula para hacer un video viral, todo el mundo haría videos virales y perdería totalmente el sentido. Pero sí que podemos analizar ciertos factores. Como os decía, no hay una fórmula mágica, así que no la busquéis, pero el mismo video tratado de distintas formas puede dar resultados opuestos. Hay videos muy buenos que no funcionan nada y videos muy caseros que funcionan perfectamente. Se trata de encontrar ese equilibrio. El posicionamiento, el video SEO puede influir, pero tampoco es que sea la clave. Y a menudo que un viral, se genere un viral, que se viralice un video es fruto de muchos años de trabajo hasta llegar a ese punto en el que consigues que un video se viralice. O como digo aquí también, de la suerte. Evidentemente, todo el mundo puede jugar a la lotería y le puede tocar, pero no es algo que se pueda provocar. Entonces, hay tres factores que influyen en que un video sea viral. Los influenciadores, la interacción social y el factor sorpresa. Vamos a hablar de los influenciadores. Fijaros, este video. Aquí tenemos un video muy llamativo. Vais a ver. Bueno, what does this mean? Este hombre simplemente hizo un video porque apareció un arcoíris doble, completo, y el hombre amante de la naturaleza se maravilló e hizo este video. Bueno, este video, si vemos las estadísticas de YouTube, las estadísticas que nos muestran, vemos que hay una zona en la que el video no lo veía nadie, no tiene ningún tipo de repercusión y de repente empezó a hacerse muy viral. Se viralizó muchísimo hasta llegar al punto de casi 40 millones o 39 millones y medio de reproducciones. Son muchísimas, muchísimas reproducciones. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este punto en el que empezó a hacerse viral este video? Bueno, pues fue Jimmy Kimmel, el presentador de televisión norteamericano, el que tuiteó, fijaros que este chico tiene 3,92 millones de seguidores. 3,92 millones de seguidores, son muchos seguidores. Entonces, este presentador de televisión publicó este tuit en el que decía que este video era uno de los videos más graciosos, más divertidos de todos los videos que había en el mundo. Entonces, claro, cuando una persona influenciadora, un influencer, como estáis viendo, hace tal comentario, lo único que consigue es que el video explote, como pasó aquí. ¿Veis cómo de repente todo el mundo quería ver ese video y todo el mundo lo comentaba al día siguiente en el trabajo, etcétera, etcétera? Eso es el poder de un influenciador en un video viral. El influenciador es el fuego que prende esa gasolina. Por mucha gasolina que tengamos, como no nos echen una cerilla encima, el video no lo va a ver nadie. Y eso es algo que no podemos provocar. A no ser que le caigamos muy bien a un influenciador o le paguemos. Entonces, también hemos hablado de la interacción social y del factor sorpresa. Bueno, pues esto, amigos, como también es muy importante la expectación en el video marketing, esto lo vamos a dejar para la semana que viene, cuando nos veamos en Bogotá y en Medellín, en las clases presenciales del grado de social media en Interlag. Esto me ha permitido apurar, además, como ya estamos fuera de tiempo, lo vamos a dejar aquí para animaros a todos a que os apuntéis, a que os escribáis en este fantástico curso. Entonces, simplemente como conclusiones, y ya voy terminando, deciros que hay muchas opciones para utilizar el video en nuestra campaña social media. Hay que investigar, hay que ver qué es lo que va a funcionar, hay que analizar y adaptarse. Si algo no funciona, no pasa nada. Probamos con otra estrategia. Y a menudo un video muy sencillo puede convertirse en nuestro mejor aliado. No hay que intentar aparentar lo que no somos. Es como el currículum, tampoco vamos a intentar que esto sea el video más fantástico y explosivo del mundo. A lo mejor lo que necesitamos es un concepto más humano y más cercano. Hay que tenerlo en cuenta y realizarlo en base a eso. Y siempre, siempre, siempre hay que escuchar a la audiencia. Como el de Blentec, escuchemos a la audiencia qué es lo que pide, qué es lo que necesita y actuemos en proporción. Así que, muchas gracias amigos y, nada, espero vuestras preguntas. Pepe, muchas gracias. Como siempre, muy interesante y nos dejas muy antojados de continuar aprendiendo de video marketing. Esa era mi intención. Que ya nos veremos aquí pronto en Bogotá y virtual desde el día martes. Ahora miraremos un video de nuestro patrocinador. Nos vemos un día. Beyond channels. Beyond devices. Beyond agents. Beyond personalización. Hi, I'm Pamela. We see a future. The era of customer experience. Okay, we're done. Welcome to the future of customer experience. Gracias, Oracle, por apoyarnos siempre en esta labor de llevar conocimiento de nuevas tecnologías y negocios en Internet a nuestra comunidad latinoamericana. Ahora sí hacemos paso a las preguntas. Pepe, no sé si quieres que te devuelva la pantalla. ¿O está bien que yo mantenga esta? Sí, manténla, no hay problema. Muy bien, Pepe. Te pregunta David Lois. ¿Cómo presentar proyectos en videos a pymes que tienen poco dinero para pagar? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Porque lo de poco dinero es algo que se oye mucho últimamente. Por lo menos aquí en España parece que hay poco dinero para pagar por el video. Aunque todo el mundo quiere tener un buen video. Entonces, ¿cómo presentar? Pues lo que yo suelo hacer es tener preparados videos de distintos formatos y distintos presupuestos. Entonces, el cliente a menudo pues te dice, yo es que tengo un presupuesto de 500 dólares, de 300 dólares, de 1.500 dólares o 7.000 dólares, lo que tenga. En función de, como decimos aquí, cuanto más azúcar, más dulce. En función del dinero que tenga, se puede hacer un video, se le puede enseñar un video u otro. Pero, insisto, no porque un video sea más caro va a funcionar mejor en la campaña de video marketing. A veces podemos hacer un video muy, muy barato y que funcione a las mil maravillas. Entonces, hay que intentar hacer las cosas bien, que el cliente quede contento y que los usuarios les guste. Y eso generará más clientes, más ventas, que es de lo que se trata, de tener más trabajo. Te pregunta, Julián Silva. ¿Cuáles son los pasos, por favor, nuevamente, que debemos tener para un video tutorial? Los pasos para hacer un video tutorial, bueno, video tutoriales hay muchos. Hemos visto lo de la tortilla en 30 segundos, que es como una receta muy rápida, muy escueta. Yo, hay un tema con la duración de los videos. También dicen que los videos no pueden ser muy largos porque pierdes atención. Pero cuando encuentras el video tutorial que es justo lo que quieres, dura lo que dure, lo ves. Yo he visto tutoriales de una hora y los he visto dos veces porque era justo la configuración de, a lo mejor, algo de la página web que quería aprender a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que quiere la gente, qué necesita. Y una vez que lo necesita, ver la gente, los usuarios que van a ver ese video tutorial, qué tipo de lenguaje van a usar. Son personas más jóvenes, más mayores y en función de eso ya realizar el video. Hay muchas aplicaciones que nos permiten grabar la pantalla, grabarnos con cámaras o podemos hacerlo directamente con una cámara de video. Por ejemplo, tutoriales de mecánica de automóvil, por ejemplo. Entonces, pensar qué es lo que necesita la gente, qué tipo de gente, qué tipo de usuario va a ver ese video y intentar adaptar esas dos variables lo máximo posible. Pero realmente hay libertad total en cuanto a la realización de los videotutoriales. Alberto Hernández, ¿cuáles son los tiempos más apropiados para cada video? Mira, Alberto, la misma cuestión que hablábamos hace un momento con la pregunta de Julián sobre los videotutoriales y las duraciones. Yo, dependiendo del video, hay videos que no aguanto viéndolos ni 30 segundos. Entonces, hay que intentar ser conciso, hay que intentar llamar la atención, que lo primero que vea el usuario sea lo que más le guste, y luego intentar mantener la atención siempre con una llamada a la acción al final. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues fomentando que cuando terminen, comenten, se suscriban o escriban un comentario, o le den al me gusta o lo que sea. Pero la duración puede adaptarse en función de la necesidad. No te voy a decir que un tutorial tiene que durar 5 minutos y que un corporativo tiene que durar menos, porque realmente podemos darle la vuelta y hacerlo como queramos. Pero hay que ponerse siempre en el lugar del usuario. Si yo entro en una página web y hay un video de 2 minutos de duración, si la página web no me interesa mucho, solamente estoy curioseando, posiblemente mi atención no va a estar tanto tiempo centrada en ese video. Entonces, hay que jugar un poco con ese interés para ver cómo puedo hacer para retener a la persona, al usuario. Te pregunta José Miguel, Pepe, ¿cómo aprovecho el material de las marcas que promuevo ya que traen su estrategia? Claro, si tienen, perfecto. Si tienen ya una estrategia, sobre todo si tienen una estrategia social media, lo que tenemos que hacer es integrar el video dentro de esa estrategia. Si tienen unos colores corporativos, si tienen un tono, es fresco, es divertido, es serio, es oficial, dependiendo de todas estas variables, nosotros vamos a hacer un video acorde con eso. Otra cosa es que la empresa nos diga, esto lo estamos haciendo nosotros y queremos romper totalmente con lo que estamos haciendo y queremos algo nuevo. Entonces, nosotros ya tenemos libertad para cambiar colores, cambiar el tono y hacer lo que queramos. Pero siempre que ya haya una estrategia definida, sin duda tenemos que acompañarla para apoyar, para que entre el video, el texto, las imágenes, las publicaciones, la analítica, sobre todo, ayude a conseguir ese objetivo, que es la conversión, la venta, el branding o lo que estamos buscando en ese momento. Jamie Másmela te pregunta, ¿qué herramientas nos puedes sugerir para hacer un video tutorial? Pues, por ejemplo, yo para los video tutoriales que podéis encontrar dentro de mi canal de YouTube, peperromeravideo, youtube.com barra peperromeravideo, ahí tenéis varios tutoriales, en mi caso, de programas de edición de video. Yo lo he grabado con un programa que se llama Camtasia. Camtasia es un programa muy interesante porque te permite, al mismo tiempo, grabar con la webcam, grabar el micrófono y grabar la pantalla de tu ordenador. Entonces, luego puedes aprovechar para editar ese video y quedarte con lo que más te interese. Entonces, es un programa que es muy práctico y muy útil, pero los que sois usuarios de ordenadores Apple, ordenadores de Mac, que sepáis que en vuestros ordenadores QuickTime hace exactamente lo mismo. Graba la pantalla, graba el ordenador, perdón, graba la pantalla, graba el micrófono y graba la webcam. Entonces, dentro del propio QuickTime lo tenéis todo más que resuelto. Santiago Maya te pregunta, ¿monetizar a través de partners con YouTube cada uno de los videos que montamos es aconsejable como plus para nosotros mismos? Yo no lo recomiendo en el sentido de que si vas a hacer videos para otros clientes, si intentas ganar dinero con esos videos es casi como un impuesto revolucionario. Entonces, yo respecto a ganar dinero con los videos publicados en YouTube, me lo dejo solamente para canales que se hayan generado con ese objetivo. El objetivo, vender a través de la publicidad insertada y de los visionados. En ese caso sí que lo veo bien, pero si no, yo siempre aconsejo desactivar toda la publicidad para no generar rebote, porque el usuario puede ver que estás metiendo mucha publicidad en tus videos y lo que va a pensar es que es un canal para vender y tal. Entonces, lo que va a hacer es irse y eso YouTube lo va a detectar y nos va a penalizar haciendo nuestros videos menos visibles. Vamos a hacer dos preguntas más, ¿te parece? Sí, 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 perfecto, encantado. Te pregunto Micaela Sarja. Quiero saber si es una buena estrategia realizar transmisiones directas de eventos y qué app recomiendas para esto. Bueno, no es que sea una buena idea, es que es una buenísima, buenísima idea el retransmitir los eventos en directo, porque como he dicho en el webinar, mientras se acerca la fecha de ese evento en directo, nosotros lo podemos ir promocionando, lo podemos ir anunciando, podemos ir animando a que la gente lo vea tanto en nuestra página web como en venga presencialmente al evento. Entonces, es interesante tanto antes como durante, en el que estamos cubriendo dos campos a la vez, el presencial, los live y los online, y también es positivo después, porque luego ese video queda subido y entonces nos permite que todo el que no haya podido ver el evento pueda verlo a posteriori. Yo recomiendo o Google Hangouts o GoToWebinar, que es el que estamos usando ahora. Lo que pasa es que una es de pago y la otra es gratuita, entonces, simplemente en función del presupuesto y de los objetivos, tenemos que ver cuál nos interesa. Pero, siendo Google Hangouts gratuita, para empezar, para, como decimos aquí, romper mano, para empezar a dar los primeros pasos, sin duda es muy recomendable. Y cuando ya pasamos a algo más profesional, GoToWebinar, también es una muy, muy buena opción. Nos vamos con la última pregunta, hay muchísimas más, pues definitivamente, Pepe, sabes que el tema da para mucho, y pues creo que en las 12 horas tú nos los vas a ampliar acá en Colombia y virtualmente. Te pregunto, Mariano Cedeño desde Venezuela. El videocatálogo se me parece mucho a un infocomercial de TV. Ok. ¿Cómo podemos elaborarlo de manera que sea posible diferenciar el videocatálogo de un infocomercial? Bueno, hay una diferencia, hay una diferencia muy visible, que es que el infocomercial te intenta convencer de que ese producto es lo que tú necesitas. Compra estas zapatillas porque van a ser más cómodas para tu espalda y esto es lo mejor y tal, y a lo mejor incluso crea una necesidad que antes no tenías. Esa es la diferencia con el catálogo. El catálogo te muestra lo que hay, te lo muestras de todas las formas posibles y te deja a ti la decisión. Por ejemplo, si yo me voy a comprar un coche, voy a gastar muchísimo dinero, por lo tanto me lo voy a pensar, voy a buscar mucha información y veré muchos vídeos. Entonces, no es que vaya a buscar un infocomercial en el que me sale, pues una, aparece un coche súper bonito, en una puesta de sol y me dicen, este coche es fantástico, es lo que tú necesitas. Pero a lo mejor sí que veo un vídeo en el que han grabado el coche por dentro, han grabado el consumo en carretera, han grabado el ruido que hace por dentro, el ruido que hace por fuera y eso a mí me ayuda. Entonces, aunque el producto es el mismo, en un lado tenemos una intención de vender y en el otro tenemos una intención de enseñar. Entonces, ahí hay un matiz muy importante. Y en cuanto a cómo hacerlo para que no parezca un comercial, al fin y al cabo es originalidad y hacerlo lo más, pensando en el usuario. Que si el usuario lo detecta como que lo estás vendiendo, va a generar desconfianza al fin y al cabo. Entonces, simplemente pensar en a quién va dirigido y adaptar la estrategia. Pepe, pues, mil y mil gracias. 5.04, ahora Bogotá, Colombia. 12.04, hola Valencia, España. Espero que nos veamos pronto aquí el día lunes para el martes estar compartiendo en estas 12 horas de video marketing. De nuevo, muchas gracias por tu conocimiento. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nada, como decías, ya la semana que viene nos vemos y yo ya no puedo esperar más. Ya tengo prisa por ir para allá. Gracias, Pepe. Ya estaremos pronto aquí compartiendo acerca de este tema. Muy bien, gracias a vosotros, Luis Carlos. A ti una feliz noche y que descanses. Igualmente, gracias. Feliz tarde a vosotros. En nombre de Interlat, la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra comunidad latinoamericana de social media y marketing digital, cmelatam.co, y nuestro patrocinador habitual de Oracle, les damos las gracias a todos por haber participado y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.